Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con Sebastián Fettel porque como él dice acá me gusta mucho no puedo esperar a pilotarlo bueno como sabemos el piloto alemán reacciona a la presentación del nuevo SF1000 para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno que les parece si vamos a mencionar aquello bueno Sebastián Fettel estuvo presente en la presentación del nuevo auto de la escudería Ferrari para la temporada 2020 ya se conoce el monoplaza y bueno y se llama SF1000 debido a que la escudería con domicilio maranelo va a alcanzar el gran premio número 1000 durante la nueva temporada 2020 y bueno el piloto alemán se mostró muy feliz y entusiasmado con el nuevo automóvil bueno para empezar Sebastián Fettel se mostró emocionado y con mucha gana de poder subirse al auto dentro de la pista y bueno y como él dice acá hay mucho trabajo detrás del monoplaza me gusta mucho lo he visto antes y se nota las diferencias aerodinámicas respecto al año pasado es impresionante no es fácil todo está muy compacto no puedo esperar a pilotarlo pero creo que es fantástico también es algo más rojo que el año pasado bueno y además Sebastián Fettel es un italiano más bueno al preguntar al ser preguntado en italiano Sebastián Fettel mostró su cariño hacia el país de la escudería Ferrari me siento un poco italiano ya suelo comer mucho comida italiana me gusta su gente y la cultura de aquí tengo una gran pasión por Ferrari la escudería ha escrito gran parte de la historia italiana eso creo bueno bueno la sexta llegará a la definitiva bueno de esta manera Sebastián Fettel se encamina a sus 32 años de edad hacia su sexto año junto a la escudería Maranello una temporada 2020 la que va a intentar levantar su quinto título mundial y evitar de nuevo el dominio merced una victoria de que de conseguirla sería especial ya que bueno sería su primera vez con Ferrari algo que siempre crea esta historia y bueno espero que espero que espero que como decirlo esto espero que se acabe este año el dominio de Mercedes y que Ferrari vuelva vuelva de la mano de Sebastián Fettel a ser campeón y bueno con esto me despido adiós comifuera chao tienen un poco muy cerca de verona no o no o no o no y eso